Este 12 de enero, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que ha enviado un mensaje a Irán con los bombardeos del pasado 11 contra los rebeldes hutíes en Yemen, a los que ahora llamó grupo terrorista. Nos aseguraremos de responder a los hutíes si continúan con este comportamiento escandaloso junto con nuestros aliados, declaró el mandatario. Biden dijo que cree que los hutíes son un grupo terrorista. Creo que lo son, comentó el mandatario cuando se le preguntó si estaba dispuesto a llamarlos de esa forma. Este 12 de enero, la Casa Blanca reiteró que estaban revisando la designación de terrorismo para los hutíes. Los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra objetivos hutíes en áreas de Yemen, controladas por los rebeldes, lo que marcó una respuesta significativa después de que la administración de Biden y sus aliados advirtieran que el grupo militante respaldado por Irán soportaría las consecuencias de sus ataques al transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. Las respuestas estadounidenses y de la coalición atacaron al menos a 60 objetivos con más de 150 municiones guiadas con precisión en 28 ubicaciones de militantes hutíes respaldadas por Irán. Los activos hutíes incluían nodos de mando, municiones, depósitos, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radar de defensa aérea.